Vale, ¿y ahora qué? De esto no me acuerdo muy bien Pero realmente fue hace mucho la última vez que jugué ¡Tremendo primer plano! ¡Madre mía! Soy Yusei Fudo Soy el serio con la voz que hace que las fangirls griten ¿Este es el husbando de Kurone? ¿Quién es el husbando de Kurone? ¡Buah, qué buenos los gráficos! ¡Hostia, qué buenos! ¡Qué buenos! ¡Dios, qué buenos los gráficos! ¡Sí! ¡Calidad 4K! ¿Por qué me voy a poner telosa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!